hola qué tal amigos de youtube nuevamente para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión te traigo lo que es la agenda semanal mi amigo somero así de que nos vamos a ir sin tanto preámbulo en estos momentos a ver qué hay de nuevo para esta semana y tenemos la llegada del día miércoles con la recarga katana bueno pues si estarás observando por acá en batalla que entre los premios que estarán están disponibles lo que es la katana lo que es esta tabla de surf lo que es también este avatar y también este fondo así de que mi amigo me imagino que el fondo va a ser por un diamante la tabla va a ser por 300 y lo que es la katana va a ser como por 500 diamantes ya más o menos sabemos cómo lo maneja garena free fire ok para el día jueves tenemos la llegada del misterioso personaje como estarás observando tiene un signo de interrogación por ahí en su interfaz y ya todos sabemos que es el nuevo personaje denominado jay o hi como le dicen algunos pues sabemos de que por cada kill que hagas te va a recargar el arma a r smg todas excepto las escopetas ok también se llega para ese día un nuevo bueno un evento web denominado obtengo uno compra uno y obten dos en donde nos ponen como máscaras principales bueno como skin principales lo que es esta de skin del bonito pues ya la sabe ya la conocemos todos por ahí con antemano además tenemos lo que es esta máscara súper épica mi amigo te cuento de que tengo una recopilación de todos los emotes de garena free fire así como está escuchando todos los emotes los grabé en un solo vídeo todos los emotes pues versus la vida real cómo son esos emotes en la vida real o de dónde lo sacó garena free fire así que te lo dejo por acá en un comentario o en la parte superior derecha así como todos estos eventos te lo voy a estar colocando por acá en los comentarios visita mi página web también ahí lo subo para el día viernes tenemos la llegada de descuento de esta mochila que estarás observando que tiene la bueno la mochila de la pestilencia o algo así se llamaba corríjame por acá los comentarios si estamos mal para el día sábado tenemos el descuento en la royal del día todo con un 50 por ciento de descuento bueno pues si tal como te lo había dicho por ahí anteriormente no te gastes tus diamantes en esta royal te lo dije muy bien te recuerdas no sé si lo recuerdas pues venía lo que eran los tickets de color rojo y también lo que era un descuento como estás observando van a ver descuentos por acá súper épicos además ese mismo día llega el misterioso por luz de recarga mi amigo somero así de que por favor no te vayas porque estoy viendo ahí que está cerrando el vídeo no son mentiras soy adivino mi amigo somero pues tenemos por acá este misterioso por no te recarga ya todos sabemos prácticamente entramos al juego y el juego nos estaría dando lo que es un bonus respecto a nuestra cuenta ok estamos por hoy día para el día domingo llega lo que es este paracaídas nada relevante para el día lunes tenemos la recarga sombrero con este bueno este es un rubí este es un zafiro azul lo que son estos gorros y este banner me imagino lo que es el banner y el avatar te costará un diamante lo que es el zafiro tal está a costar unos 300 y lo que es el gorro unos 500 o 600 diamantes ya sabemos cómo lo maneja garena ok también tenemos por acá lo que son los descuentos para el día lunes en lo que son estos artículos esta mochila esta caja de luz este personaje tenemos a la a 124 también no me recuerdo este personaje quién es el que está a la parte a 124 déjenmelo para acá los comentarios si ustedes se recuerdan yo no me acuerdo además en el emote este de a la como se llama pues tenemos el de pate a lunas y lo que son estas cajas de armas m4 a 1 heraldo del inframundo así es que tenemos para el día martes la llegada del pase de élite en una feria de descuentos como estarás observando en pantalla pues me imagino que será algo así como una ruleta bueno va a ser un evento web en donde vas a poder conseguir lo que es un descuento del pase de élite ya todos sabemos la tragedia que ocurrió pues no hay pase de élite en la tienda misteriosa pues garena ha decidido recompensarnos de esta manera y de esta manera estaría terminando la semana con estas skins aw y m60 súper súper épicas cuéntame por acá abajo de los comentarios cuál te gustó más ok para el día sábado se me había olvidado comentarles que tenía también la tienda del hacker bueno con estas skins que no son muy relevantes pero cuéntame por acá abajo los comentarios si te gusta puede hacer que te guste además tenemos esa cosa que dice toquen élite dice es esa cosa como un escudo que estás observando por acá en pantalla cuéntame para acá abajo los comentarios si tú lo conoces yo la verdad no recuerdo será un nuevo toque o que será ese misterioso círculo de color plateado mi amigo somero suscríbete activa la campanita notificaciones y pásale este vídeo a todos tus amigos un abrazo de soma gamer vemos hasta la próxima